Pregunta que qué vamos a hacer si no se aprueba la reforma, bueno, si no se aprueba la reforma, seguiremos manteniendo las tarifas bajas. Si no se aprueba, seguiremos manteniendo las tarifas bajas, lo que hemos hecho en tres años. En tres años, no hay discusión al respecto, pero nosotros esperamos que sí se apruebe la reforma constitucional, porque entonces tendremos más libertad y mayores instrumentos para bajar las tarifas, que es el objetivo de una empresa pública como CFE. Yo sí pienso que la reforma del presidente, la reforma constitucional, sea aprobada, es muy importante para el país y tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas. Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Porque vemos que las empresas andan buscando cuál es la tarifa baja, instalarse en donde sea la tarifa baja y huir de las tarifas altas.